¿Quién más quiere? A ver, adelante. A ver, muy rápido. En el día a día, es como parar, es ir a pelearlo, es ir a morder, es ir a... El modelo contempla que es un desafío. Este modelo está diseñado para que... ...cuenten con reconocido prestigio profesional... ...de cabida a dudas o manipulaciones que puedan... ...que las decisiones que estos tomen se permiten... ...que sea incluyente y no excluyente.